¿Qué tal mis estimados amigos de Feel Icon Architect? Es un placer saludarlos con este nuevo tutorial después de un largo tiempo. Les habla Shomar, me había dado un break de esto, espero me entiendan. Pero ya estoy de vuelta y espero traerles muchos videos nuevos de tutoriales y proyectos de casas. Como ya es costumbre aquí, vámonos directo al grano. En el tutorial de hoy les voy a enseñar cómo pasar un logo de imagen a 3D. En este caso pues tenemos de marcas reconocidas, pero también puede ser de una marca que no sea tan reconocida y que el cliente les pase el archivo. Lo ideal sería que tengamos el archivo en formato de vectores, como nos dice aquí Donland Vector. Voy a descargar este, pero bueno también funciona si lo tenemos como formato de imagen en formato PNG o bueno en JPG, pero que el fondo sea blanco. Lo más fácil va a ser el que es por vector, luego el de PNG y luego el de JPG. Les voy a mostrar cómo. Esta es en formato PNG y vamos a utilizar esta para el formato JPG. Tomar en cuenta que vamos a usar tres herramientas, Adobe Illustrator, AutoCAD y SketchUp. Lo ideal sería tenerlo en formato de vector, como este que ven aquí. Lo voy a abrir. Gracias a que es vector, esto quiere decir que la imagen no se pixelea, está en formato de vectores, así que si nos acercamos y lo abrimos en Illustrator, no se va a pixelear por lo mismo de que es vectores, así que tendríamos un mejor resultado. Como ven, si me acerco esto no se pixelea. Y obviamente no tiene fondo, como vemos aquí. Lo primero que tendríamos que hacer es archivo, exportar, exportar como. Bien, este ya lo tenemos aquí como vectores, pero antes de eso les voy a mostrar la opción de cómo sería si es con una imagen. Si es formato PNG simplemente la arrastramos aquí a Illustrator, como vemos aquí, y le vamos a dar aquí en calco de imagen. De preferencia la imagen tiene que tener una buena resolución para que el calco de imagen dé un buen resultado. Listo, ya la calcó. No importa si no nos muestra los colores, lo que importa son los contornos. Aunque claro, podemos darle que nos dé por colores, por ejemplo aquí en 6, 3 colores, dependiendo aquí si son 3 colores, podemos darle 3 o 6, 16. Que ya no es común que un logo tenga más de 16 colores. Esto tarda un poco, se paciente. Listo, una vez que la ha calcado, le vamos a dar clic aquí en expandir y ya tendremos la imagen. Ojo aquí que, por ejemplo, esta tiene un marco blanco y esta, al ser un formato PNG, pues venía sin el contorno blanco, sin el círculo, más que el fondo. Este hay que borrarlo y que nos quedara así, por ejemplo. Para esto sería bueno desagruparlo y así, de esta manera, eliminarlo blanco. Y ya lo tendríamos así, solo que sin el círculo blanco. Hay que ver muy bien cómo es que queremos el logo en este caso. También funciona para formatos JPG, como el que vemos aquí. Y también lo podemos dar clic en calcar imagen y listo. Esto, como tenía un fondo blanco, les digo que no nos hace el círculo del contorno blanco que tiene el logo original, como es en este caso. Entonces hay que considerarlo en el dado caso de que nuestros logos lleven tonos blancos. Porque si no, al momento de hacer esto de la calca y expandirlo, pues vamos a tener ese pequeño problema. Y digamos que ya tendremos aquí tres logos. El que viene de una imagen JPG, el que viene de una imagen PNG y el que viene de un vector. Todos funcionan muy bien, de preferencia funciona mejor el de vector, después el de PNG y después el de JPG. Y siempre y cuando estos dos tengan buena resolución la imagen. Para esto, pues solo revisa la resolución de la imagen en propiedades y ver que tenga una resolución aceptable, como la que vemos aquí. Ahora lo que hay que hacer es darle clic en archivo, exportar, exportar como. Seleccionamos una ruta en nuestra computadora y aquí en tipo vamos a seleccionar DWG y le damos clic en exportar. Aquí damos clic en ok y nos va a aparecer ya aquí el archivo. Ahora lo que hay que hacer es abrirlo, continuar y listo, ya tenemos los logos. A veces nos conserva el hatch, por así decirlo, el tono en AutoCAD, viniendo de Illustrator y a veces no. Pero bueno, no importa si lo vamos a hacer en 3D. Lo que hay que hacer sí es explotarlo porque siempre nos lo hace como bloque todos. Entonces lo vamos a explotar. Para de esta manera editarlo en dado caso de que queramos borrar el hatch, por ejemplo, o cambiarlo el color o así si también lo queremos utilizar en AutoCAD. Ya que esto también nos sirve para utilizar estos logos en AutoCAD en dado caso de que lo queramos usar en algún plano o algún trabajo. Yo a veces borro los hatch, pero realmente no es necesario porque si lo exportamos a lo que es SketchUp, no exporta los hatch. Entonces solo va a exportar las líneas. Entonces no es tan necesario, solo que lo fuésemos a ocupar aquí y que necesitamos cambiar los hatches o algo así. Ahora hay que revisar la escala un poco con una línea o con una cota y vemos que casi siempre nos las exporta en tamaños gigantescos como en esto de 373 unidades o metros. Entonces siempre hay que escalar esto a un punto 1, por ejemplo, y ver ahora qué medida tiene. Sigue estando muy grande, 30. Otra vez lo escalo a punto 1 y tendría unos 3 metros. Es importante darle clic en Regen para que nos vuelva a hacer las líneas curvas cuando lo escalemos mucho. Y ahora ya nada más lo guardamos. Esto para ver que tenga un tamaño decente o proporcional. Lo cerramos y en SketchUp le vamos a dar clic en Importar. Seleccionamos el de AutoCAD y le damos clic en Importar. En dado caso de que no te aparezca, dale en todos los archivos compatibles o DWG en esta parte de aquí. En Opciones tiene que estar Importar Materiales, Unidades, Metros. Podemos seleccionar estas dos casillas también y ahora sí darle clic en Importar. Listo, ya tenemos aquí el logo. Tener en cuenta que las líneas curvas en SketchUp a veces tenemos un pequeño problema porque SketchUp no maneja curvas o esferas o ese tipo de cosas, sino que hace planos para simular las circunferencias. Entonces si tu logo es un poco circular puede que tengas un poquito este detalle, pero si es rectangular créeme que no va a tener ningún detalle. Como quiera no es mucho lo que se nota. Vamos a darle clic ahora en clic derecho, Explotar, para que no sea un grupo esto y sean las líneas individuales. Por último voy a utilizar un comando que me gusta mucho, que les recomiendo que tengan, que es Make Faces, para que con esto podamos seleccionar todas las caras que vemos aquí, darle clic aquí en Make Faces y nos va a rellenar todos los espacios de caras, como vemos aquí. Obviamente hay algunas caras que no utilizamos, como las que van dentro de las letras, por ejemplo. Y ahora lo único que tendremos que hacer es extrudar esto con el comando P a una cantidad que nosotros consideremos. Y para no ir extrudando una por una también tenemos el comando de Join Push Pull, que es de Fredo Tools. Les recomiendo que lo descarguen. De esta manera pueden seleccionar todas las caras que hay, darle clic aquí y extrudarlas todas al mismo tiempo. Tarda un poco, pero al final de cuentas lo hace todo al mismo tiempo. Y ahora esto lo podríamos hacer un grupo, todo completo. Y obviamente en colores pues podríamos darle un color a cada cosa de esta manera. Ya sea un color o una textura, de preferencia una textura con V-Ray para que tenga reflexión y todo eso y se vea mejor. Porque luego los colores de aquí de SketchUp se ven muy fake. Entonces les recomiendo utilizar mejor las texturas de plástico y darle el color que ustedes quieran en las texturas de V-Ray para que se vea mejor. Ahora simplemente esto lo podemos rotar así y colocarlo pues en algún muro de nuestro proyecto para que luzca así de la siguiente manera, por ejemplo. Y bueno, estos son los mismos, ¿no? Ya si se quisieran ver un poquito más, no sé, detallados, pueden hacer algo que a mí me gusta hacer que es hacer como estos pequeños circulitos. Y obviamente los hago todos y los hago en un grupo, así por ejemplo. Luego me meto en el grupo y voy haciendo más, de preferencia que sean pequeños, algo así. Ahorita los estoy haciendo muy a la y se va. Luego pueden seleccionar todos, igual extrudarlos un poco. Y supongamos que esto lo hicieron ya por todo el, no sé, por algunas partes del logo. Y entonces ahora vamos a mover el logo a estos puntos, junto con estos puntos, así. Para que tengan un relieve y los vamos a agrupar de esta manera. Prendemos la sombra y vemos cómo le da ese relieve. Y bueno, esto ha sido todo por este tutorial express. Espero que les funcione como tip para sus proyectos y trabajos de la escuela o profesional. Y hagan esos logos rapidísimo, independientemente si es de una marca reconocida o no. De que el cliente les pase el logo y que no importa si no es vector. Ya saben cómo pasarlo rápidamente a 3D y no lo estén dibujando más si el logo es complicado. Esto ha sido todo por este tutorial. Se despide Shomar y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau.